Mira, el día de hoy es una entrega de silla de ruedas, porque aquí en Desarrollo Interior de la Familia, DIF, Playa de Rosarito, siempre estamos en busca de los beneficios para las personas con mayor vulnerabilidad. En este caso, nosotros contamos con un programa que es ayuda a las personas con discapacidad. Entonces, coordinados con Katyn Skid, a través del señor Jan Platowski, nos hizo favor de, con la directora, la licenciada Linda Graciela Casillas Muñoz, de conseguir este apoyo de sillas de ruedas, al cual vamos a hacer entrega ahora, previa selección, de las personas que nos solicitaron, las buscamos, las traemos para acá, y estamos por hacer esa entrega, esa entrega de sillas a ellos, porque la necesitan para poder hacer sus actividades o sentirse cómodos, ¿no? Son 40 por lo pronto. Entonces tenemos varias entregas con él, esta es la primera, ya después estaremos entregando una segunda, porque los solicitamos de acuerdo a las necesidades y que vienen y nos solicitan, ¿no? También, y ya nos coordinamos con ellos. Bueno, pues que estamos en DIF aquí atendiendo nuestro papel, nuestro trabajo, nuestro cargo es atender a las personas con mayor necesidades prioritarias. Aquí estamos para servirles, vengan, acérquense, que estamos siempre con los brazos abiertos, recibiéndolos para lo que se les ofrezca. Acá en nuestras oficinas, en nuestras oficinas centrales, ahí con trabajo social, les atienden, van, le pueden hacer un estudio socioeconómico, tomamos datos y ya tomamos el caso. Este donativo lo consiguió la presidenta del DIF municipal, el señor Lilian Mendoza de Abarca, para concluir y dar seguimiento a los programas que maneja el eje incluyente y humanista, ¿no? Que encabeza el ayuntamiento a través del presidente municipal, el señor Silvano Abarca. Estamos hablando aproximadamente 40 sillas de ruedas, de las cuales, pues bueno, beneficiaremos a 40 familias que tienen la necesidad de una silla de ruedas. Los requisitos son sencillos, creo que algunas incapacidades son visibles, algunas son con documento, pero creo que más que nada es que tengan la discapacidad, que sean residentes de Playa de Rosarito y sobre todo que estén dentro del programa que da DIF. Introvisión. Conectando Ideas.